Esto nos conecta con las reflexiones sobre el tiempo sin remuneración para las mujeres, pues de acuerdo con la base de microdatos construida por el DANE, durante los años 2016 y 2017 se ratificaron algunos rasgos distintivos de la discriminación social que afecta mayoritariamente a las mujeres. Para construir esta base de datos, el DANE llevó a cabo una encuesta de la cual se concluyó lo siguiente. De 311.903 hogares que contaron con una ayuda no remunerada de una o más personas de otros para afilios de la casa, como por ejemplo cocinar, lavar la ropa, arreglar la casa, etc. El 7% eran hombres y el 93% mujeres. El tiempo comprometido en estas labores ascendió a 1.200.000 horas. De este tiempo, el 4% fue aportado por hombres y el 96% restante por mujeres de otros hogares. No es que las mujeres tengamos más tiempo que los hombres solamente por ser mujeres, o sí. Otra de las conclusiones es que fueron 217.000 hogares los que requirieron el servicio de cuidar niños y niñas menores de 12 años. Aquí no se cuenta el cuidado por parte de enfermeras o el cuidado a personas con diversidad funcional. En todo caso, de las personas que prestaron este servicio, el 70% fueron mujeres y el tiempo aportado sin remuneración fue cercano a 1.850.288 horas, un 32% por parte de los hombres y el 68% restante por parte de las mujeres. Es de resaltar la importancia del trabajo no remunerado en las labores del hogar y del cuidado en la economía nacional, en la medida en que el pago de las horas dedicadas a estas labores, valoradas según el salario mínimo legal vigente, podrían ascender a un 17% del PIB y hasta más, si se incluyen las respectivas prestaciones sociales. Entonces, ¿dónde están los economistas del Estado y los legisladores valorando la crisis cuando los principales efectos recaen en las mujeres? Esta es una situación históricamente injusta con las mujeres. Exigimos a los varones, a los compañeros de lucha, los padres, los hermanos, los tíos, los sobrinos, los hijos, que entiendan por fin lo que significan los cuidados, las labores domésticas, la responsabilidad afectiva y se hagan cargo. Se han adueñado de la historia, pero cuando vemos los datos, su aporte es insignificante. Este 8 de marzo, en vez de acudir a la marcha o querer protagonizar y tomarse la palabra, quédense en la casa trabajando, releve a sus compañeras de trabajo, déle el día libre a sus empleadas, gestione lo necesario para que las mujeres se encuentren y lo más importante, escuche y aprenda.